¿Por qué, por qué, por qué estoy sintiendo? Amor, 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 amor sincero Amor que me estremece con su ternura Haciéndome olvidar mis amarguras Amor lleno de luz y de poesía Cubriendo todo mi ser con tanta alegría ¿Por qué, por qué, por qué estoy sintiendo? Amor, 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 amor sincero Amor, 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 amor Te estoy sintiendo Amor, 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 amor Te estoy pidiendo Amor, 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 amor Por ti yo siento Amor sincero Amor del bueno Por ti yo siento Eres tu luz celestial Que ilumina mi camino Sigue siempre a mi lado Guiando tú mi destino, mi amor Amor, 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 amor Te estoy sintiendo Amor, 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 amor Te estoy pidiendo Amor, 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 amor Por ti yo siento Amor sincero Amor del bueno Por ti yo siento Este amor Este amor que es tan profundo Lo siento por ti, mulata Cada vez que yo te veo Mi negra Tú me arrebatas Tú me arrebatas Amor, 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 amor Te estoy sintiendo Amor, 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 amor Te estoy pidiendo Amor, 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 amor Por ti yo siento Amor sincero Amor del bueno Por ti yo siento Amor, 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 amor Mi amor por ti es tan claro Como el agua Amor Amor Oye, yemele Amor, 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 amor Amor sincero Amor, amor, amor Pero que amor Te estoy pidiendo Amor rayito de luz Amor 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 sincero Amor Pero que amor 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 Te estoy pidiendo Sabes que si te vas Mamita que yo me muero Piensa que si me dejas Mamita me desespero Amor 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 sincero Amor, pero que amor, 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 te estoy pidiendo Amor que me estremece con todita su ternura Haciéndome olvidar toda mis amarguras Amor, 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 amor sincero Amor, amor, pero que amor, te estoy pidiendo Amor